Bueno, ya estamos con Fernando Iglesias. Fernando, gracias por estar aquí. Con Pablo de León, que acaba de publicar... No, ¿hace cuánto lo publicaste el libro? Salió un día antes de las PASO. Justo. Masa, El Salto del Tigre, que se está vendiendo realmente muy bien. Otro colega, José Antonio Díaz, que también está ahí con un libro de mucho éxito, La Cabeza de Cristina y Jorge Rizo. A los cuatro gracias por estar aquí. Jorge, nosotros decíamos con Eduardo al comienzo del programa que la decisión de la Corte Suprema de Justicia tiene un plano jurídico y también un impacto político. Quisiera una primera opinión tuya sobre este tema. Todos los fallos de la Corte, todos absolutamente, son políticos. Tienen un alto contenido político dentro de una línea jurídica que tiene que ser sopesada, sollevada. Ejemplos cientos. Pensemos en la Corte Menemista de los 90, por ejemplo, en donde los fallos eran absolutamente más políticos que jurídicos. ¿Tiene un contenido político el fallo de esta semana? Sí, claro que sí. Es muy llamativa la fecha en que salió el fallo. Yo tuve oportunidad de decir en estos días qué hubiera pasado si el fallo hubiera salido la semana pasada o la semana que viene. Hoy ustedes no hubieran tenido que hacer un programa de ley de medios, hubieran hablado de las elecciones, que es el tema natural y lógico que convocó a la argentinidad. Y creo que sigue convocándola porque es mucha más la gente que estaba con ese tema que con el tema de la ley de medios. Así es. Pero creo que el fallo es a derecho, tiene un basamento jurídico importante, es muy, muy cerrado, no hay 6-1. En realidad el fallo es 4-3, porque los puntos álgidos del artículo 41, el 48 y el 161 no terminaron siendo 6-1, sino que terminaron siendo 4-3. Entonces, invito a la gente que si tiene oportunidad vaya por el voto de Carmina Rejibad y Maqueda, creo que son los más técnicos o los que más se ocupan de detallar la cuestión vinculada más a lo que es radioeléctrico, a lo que tiene más que ver con la transmisión, con lo que tiene que ver más con las señales de cable. Bien técnico. Bien técnico. Creo que son los votos más derechitos, si ustedes quieren llamarlos de alguna manera. Los demás son más con una componente política. Fernando. Bueno, a mí me parece que el fallo desconoce un elemento fundamental, que es que esta es una ley, como la de Chevron, con una cláusula secreta. La cláusula secreta es esta ley, se aplicará solamente a los enemigos del gobierno, a los amigos no. Es decir, la parte de la ley que dice que los medios públicos tienen que ser estatales y no partidarios, no se aplica. Hace cuatro años que está vigente y no se aplica. La parte que dice la distribución de la pauta oficial no puede estar sesgada y ser un sistema de premios y recompensas, no se aplica. Inclusive hay un fallo de la corte a favor de un editorial de perfil y no se aplica. Ahora, yo me pregunto, Zaffaron y Lorenzetti, ¿están tomando sol en la vuelta de Roche y después se te van a tirar al riachuelo? Porque hay un fallo de la corte que dice que tiene que limpiar el riachuelo. Ahora, cuando ellos no van a zambullirse en el riachuelo, toman en cuenta la realidad política que es que este gobierno hace con las leyes lo que se le ocurre. En cambio, cuando sacan un fallo, cuando deciden sobre esto, actúan como si estuviéramos en Suecia y el gobernante fuera Olof Palme. A mí me parece que es una irresponsabilidad política muy grande que una parte fundamental del sistema jurídico argentino actúe ignorando las consecuencias concretas de la actuación. O aún peor, las tomen en cuenta en lo privado y no se zambullan el riachuelo, pero no se enchufe a todos los argentinos una ley de medios que básicamente lo que hace es, como anticipamos cuando esto se debatió, muy poco en el Parlamento, sirve para una sola cosa. Darle más poder al Poder Ejecutivo, concentrar todo el poder en un estalinista como Sabatella, jefe del AFSCA, y ir contra no una corporación ni contra un grupo económico, sino contra las libertades. Y sería muy interesante saber qué opina Che Verón de este importante paso adelante que ha dado el oficialismo en la lucha contra las corporaciones. José Antonio. La verdad que es bastante impresionante sacar conclusiones no políticas, sino referidas al Estado de los medios en la Argentina. porque evidentemente esta ley estuvo mal hecha, mal redactada, en cierto modo es anacrónica, y finalmente el gobierno, y tenemos que decir también el grupo Clarín, pusieron a la Corte Suprema como árbitro, como árbitro supremo de una guerra en donde había un montón de cosas en juego. Jorge decía que nunca debió haber llegado esto a la Corte. No, debió haber llegado, pero la Corte es como que rehuye el compromiso arbitral y dice, bueno ahora peleense ustedes, que se arreglen el AFSCA con el grupo Clarín, discutan lo que sea, eso sí, que el AFSCA sea independiente, que sea... Es decir, un montón de cosas que no existen y no van a existir. Entonces es como eludir la responsabilidad, ¿no? Él hablaba de irresponsabilidad. Eluden la responsabilidad. Por ahí no la tenían, Lorenzetti sabemos, que no le gustan los problemas políticos, que los resuelvan los políticos. Nosotros estamos para dictar sentencia y hacer justicia. Y por ahí es producto de este malentendido, ¿no? Pablo, ¿vos crees que esto es un tema Grupo Clarín, gobierno Grupo Clarín, y el resto de la gente está siguiendo el tema bien de cerca o no tanto? No, yo creo que no. Yo creo que la gente está pensando en otras cosas, ¿no? Me parece que esto va a durar muy poco. Yo sí estoy de acuerdo un poco con lo que decía el doctor Rizzo. Un fallo político sale un día después de que todos debíamos estar analizando un poco. Ustedes arrancaron el programa hablando con Cobos, uno de los ganadores, y hoy aparece esto en las tapas. Sí, yo creo que hay una realidad. También ustedes comenzaron el programa hablando de 30 años de democracia. No puede ser que estuviéramos una ley de la dictadura rigiendo el tema de los medios. Pero el problema es lo que sigue ahora. Digo, no hablamos de lo que tiene Telefónica, no hablamos de lo que tiene Cristóbal López acá en la Ciudad de Buenos Aires, no hablamos de DirecTV. Recordemos que hace poco Cristina tuvo un acto donde nombró no sé cuántas veces en un discurso de DirecTV. Entonces está claro que era una cuestión de enfrentamiento con Clarín. Y me preocupa que sea esto que decía José Antonio, AFSCA contra Clarín con, vemos, Sabatell es un dirigente político, yo no sé quién va a juzgarlo. Ahora, a la frente de la AFSCA me preocupa. Yo les quisiera pasar 10 segundos de Elisa Carreo, que estuvo el miércoles con nosotros, donde ella ya insinuaba una politización de Lorenzetti, que después denunció un pacto, y realmente me parece que tiene, desde el punto de vista político, y te voy a preguntar una opinión, realmente una importancia muy grande. Porque, yo digo, hasta ahora la Corte era como el último recurso, y uno tenía un enorme respeto, y creo que hay que respetarla. Pero esto me parece que produce un desgaste institucional muy grande. Vamos a escuchar la Elisa Carreo. Sí, no, señores. Miren, hasta Lorenzetti puede ser presidente de la República, que también es PJ. Toda la línea tiene que ser PJ. ¿Lorenzetti es PJ? Por supuesto. Militate el PJ de siempre. Bueno, ella hablaba, de alguna manera, elípticamente del compromiso de Lorenzetti con un partido político. ¿Tu opinión, Jorge? Todos los miembros de la Corte tienen vinculación con un partido político. Faite socialista, voy a empezar por los amigos, por llamarlo de alguna forma. Zaffaroni ha tenido vinculación con la izquierda toda la vida. Lorenzetti yo no sabía que venía del PC, pero analizando la trayectoria del PJ, es evidente que viene. Máqueda también. No me sorprende. Petraki también, ¿no? Petraki ha sido apoderado del peronismo en la elección de Luger en el 83, justo hace 30 años, era apoderado del partido para las elecciones del 30 de octubre. No me sorprende eso. Acá es mucho más importante militar un partido político que tener trayectoria jurídica. Lamentablemente, ¿no? Ahora, Faite, ¿cómo quedó? Como el último de los moicanos. No, Faite es Faite. Como que Faite quedó, como quedó Zaffaroni en el fallo Rizzo, siendo el único que votó en disidencia. Es tan respetable es un voto como el de todos los demás. A mí me gustaría decir algo con respecto al tema de la gente, porque escucho mucho esta cosa de la gente no está preocupada, cosa que puede ser cierta. Ahora, sería bueno explicarle cómo afecta esto a la gente. Por un lado, por el lado de las libertades públicas, no hace falta decir, no hay más que ver, el aparato impresionante de propaganda que montó el gobierno en todo este tiempo, que incluye, por ejemplo, a 6-7-8, al manejo completo de Radio Nacional, Canal 7, Fútbol para Todos, fortunas que deberían ir a otro lado, son gastadas en Fútbol para Todos, de acuerdo a una ley de medios que se aprobó. Primer impacto. Segundo impacto. La Argentina es un país que se la pasa quejándose de los inversores externos, pero crea condiciones donde los únicos que pueden invertir en la Argentina son los piratas. Si vos hacés lo que hiciste con YPF y Repsol, después al único que podés recurrir es a Chevron, que debe ser la peor compañía de petróleo en prestigio en todo el mundo. Acá otra vez lo mismo. El mismo gobierno que le da, primero, 10 años de licencias prorrogadas, primera medida del kirchnerismo, segunda medida, aceptación de la fusión de cablevisión y multicanal, segunda medida, después se pelea y en un determinado momento saca una ley de medios que revierte todo eso. ¿Quién va a pagar todo eso? Bueno, lo va a pagar, lo vamos a pagar entre todos, porque eso va a llevar directamente a una indemnización que está reconocida en el fallo de la Corte y que se va a pagar, probablemente por el próximo como gobierno, y si no, este gobierno le va a dar otra vuelta de máquina, la manijita, para financiar esto y eso va a ser inflación y disminución de los salarios. El tema, Fernando, es si se interpreta esto así como vos lo explicás. Ahí está el punto. Por eso lo explico, porque... Claro, el mensaje es otro. Esto es un tema de empresas, medios y punto. No, por eso lo explico, porque de estas irresponsabilidades hemos visto un montón. Hemos visto la de YPF que se va a tener que pagar, hemos visto las aerolíneas camporistas, nos gritaban traidores a la patria y no sé qué. Bueno, crearon lo que dijimos que iban a crear con aerolíneas, un núcleo para financiar el sector más duro del gobierno, con un déficit enorme que pagan los argentinos que van a comprar, después de 10 años de gobierno nacional y popular, que compran la leche para los hijos, que compran cualquier gasto que hagan, pagan 21% de IVA, que va a financiar el déficit de aerolíneas camporistas, además de los manijazos de emisión que todos sufrimos como inflación. ¿Cómo puede seguir esto? Porque el mismo doctor Lorenzetti, hoy lo escuché, decir que bueno, ahora se inicia la etapa de la aplicación y que se viene un nuevo proceso, etc. ¿Está la sensación de que no termina nunca esto? No termina nunca, porque cada aspecto que ahora se discuta, ya sea la elección, que tendría que hacer un grupo como Clarín, pero casi todos, entre un sistema de cable y un canal de aire, entre un... si es el sistema de cable, con qué señales se queda y cuáles vende, obviamente todo es judiciable, es interminablemente judiciable. Y de alguna manera pensábamos que podía cerrar un fallo de la Corte, porque es inapelable desde el punto de vista de la justicia, pero no impide que las empresas puedan seguir accionando judicialmente y el gobierno siga enroscado en esto. Ahora, lo que pasa es que lo que decía Fernando me parece que es clave. Este gobierno es manipulación mediática, básicamente. Por eso tanto interés, están tan pendientes. Cristina Fernández monta estos shows espectaculares ante la cadena nacional. Todo es el marketing del poder que inhibe a los que tienen alguna posición diferente o independiente. Entonces, bueno, contra eso no se puede mucho. Pero en concreto, en la aplicación, la verdad que no creo que se pueda aplicar antes del 2015. Vuelvo al tape que ustedes ponían de la charla de ustedes con Carrió. Acá hay una cuestión que lo sabemos gente de la justicia, lo sabemos de dirigentes políticos y lo sabemos los periodistas. Lorenzetti quiere ser presidente de la Nación, lo dice en algunos lugares muy cerrados. Lorenzetti es una persona que habla con un montón de dirigentes políticos, habla mucho con Zannini, han tenido, Cristina, reuniones con varios miembros de la Corte donde le ha dicho su malestar con algunas de las medidas. Entonces, Lorenzetti todo esto ha jugado con una mano política muy clara. La tiene, entonces por eso llama mucho más la atención que este fallo, que no fue antes, que está claro que todos vimos el fallo, está firmado y se le agregó la fecha con la lapicera. Entonces, ¿por qué si la prudencia que hoy volvió a decir Lorenzetti por los medios, que ayer estaba muy preocupado por salir, él llamó a los distintos medios para salir a aclarar esto, entonces digo, ¿por qué la premura no pudo ser una semana antes? Y fue justo un día después... ¿Y qué pasaba a decir antes? ¿Y se presentaba antes y decía, ah, aprovecharon la campaña? Yo te voy a decir, si hubo un momento en que hubo un acuerdo, como Lorenzetti se jacta de que genera un consenso y todos van, el momento que hubo se acuerda de haber salido, hace una semana, dos semanas, tres semanas, no importa cuándo, ahora sí me parece imprudente que dos días después... Porque un argumento es, sacamos este fallo porque no nos ocupamos de política, somos técnicos jurídicos, ahí estamos en la Suecia de Olof Palme, ¿cuándo lo sacamos? El día después de las elecciones, ahí estamos de nuevo en Argentina. Miremos cuál sería la etapa hoy, sería los siguientes movimientos de masa, los siguientes movimientos de cobo, la reunión de gobernadores en San Juan sin Scioli, gobernadores peronistas sin Scioli, y seguiríamos viendo cuándo aparece Cristina y de qué manera. Entonces, aquí claramente hubo una movida política, y Lorenzetti es un hombre que de esto no es ningún sonso. Jorge, como hombre de derecho, ¿qué interpretación te deja? ¿Te parece bien? ¿Te parece que hay un desgaste? ¿Era previsible? ¿Cómo la realizás vos? A mí, más que como gente de derecho, como periodista, hay una cosa que me llama la atención. Hasta ayer, muchos de los que están hoy, enojadísimos con la corte, estaban contentísimos por el fallo de Rizzo. Ahora se invirtió, y los mismos que estaban enojados, ahora están contentos. Yo creo que hay una boca riverización muy grande, creo que la campaña política, la campaña electoral terminó, por lo menos la del domingo, me parece que los políticos no se bajan, en Argentina tienen el vicio también de estar permanentemente en campaña, empezaron la del 2015, y la gente tiene que comprar la leche y el tomate hoy, que no lo puede comprar, y estamos hablando del sexo de Los Ángeles en muchos casos, ¿no es cierto? Dentro de ello, la ley de medio también, para mucha gente es el sexo de Los Ángeles, porque no sabe de qué está hablando, y lo que tiene o necesita realmente es llegar a fin de mes, porque la inflación se lo está comiendo. Ya se va a enterar, ya se va a enterar. No sé si... Cuando se pague la indemnización, se va a enterar. Sí. Como se enteró con Aerolíneas, ¿de dónde sale este déficit? Sí, pero en la Argentina nadie es inocente, y todos han dilapidado los fondos públicos, por lo menos en estos 30 años de democracia, y lo que hubo antes ni hablar. Nadie es inocente en la Argentina en cuanto a la dilapidación de fondos públicos, y que esté libre de picado que tira la primera piedra. Yo puedo tirar la primera piedra, no estoy implicado, y me parece que confundir... Estoy hablando de partidos políticos. Estás hablando de partidos políticos. Mira, para mí la discusión es muy sencilla. Es razonar de esa manera y decir esto es lo mismo de antes. Primero es justificar los desastres actuales. Nadie justifica nada. Segunda cosa es desconocer qué es lo que está pasando en la Argentina, y seguir actuando como si estuvieras en un sistema normal. ¿Qué es lo que hace la Corte? No estamos en una situación normal. Tenemos un gobierno que concentra el poder, que se ha transformado en una mafia política, que se ha transformado en una mafia política, y que cada paso que ha dado, cada paso que ha dado, ha confirmado las peores previsiones de quienes lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, pensar que esto es una situación normal, y que todos podemos actuar normalmente, cuando tenemos un psicópata dentro de la familia, me parece que es un error. ¿Te gusta que te diga usual o habitual en la Argentina en vez de normal? Es un poquito mejor. Vamos a animar los términos. Usual te gusta, habitual en la Argentina. Sí, pero no captar el cambio de escala enorme que ha habido pero acá hay un montón de gente que estamos trabajando para que de alguna u otra forma esto se termine y cambie la dirigencia. Esperemos. A mí me tocó encabezar o poner la cabeza o el nombre, la firma y el prestigio con el tema de la reforma judicial, me la banqué. A fuego lento, me comí que era corporativo, abogado de Clarín. Lo que vos te puedas imaginar. Pero hoy la reforma judicial no salió. Y el Poder Judicial, con la independencia que tiene, con la que tiene, no digo que sea independiente, con la que tiene la sigue manteniendo. Me alegra. Gracias a un montón de gente que fue al frente. Me alegra. Lo que yo digo es que es tiempo de ir renovando los cuadros. Yo el otro día analizaba los candidatos y veía, Patricia Bolu ya estaba en 1973, Kunkel también, Julio Bárbaro, seguimos revisando, hay un montón de gente. Toda esta la gente joven. En la corte también pasa lo mismo. Hay una reorganización. Detrás de la figura Lorenzetti, que es esencialmente más político que jurídico el trabajo del presidente de la corte, tiene la carga de llevar a consensos al resto de los ministros. ¿Lo está haciendo mal? ¿Lo está haciendo bien? ¿De acuerdo a cómo te sale el fallo? Es como meditó a la actuación de la corte. Ahora, acá Pablo decía que Lorenzetti quiere ser presidente, es verdad. ¿Por qué agrupación? ¿O por qué sector? Me lo imagino. Va a ser dinámico, digo. No sé qué va a pasar. Yo lo que digo es, Lorenzetti habla seguido con Sannini, Lorenzetti habla con radicalismo, con toda su provincia, habla con distintos sectores políticos. Y estemos muy atentos a cuando esta cuestión del Código Civil que estaba pendiente, Lorenzetti lo quiere como un gran, como una gran tribuna en la cual él se lleve los réditos. Eso es peligroso, porque el Código Civil, el proyecto del Código Civil, que sí le importa a todos y cada uno de los argentinos, yo creo que no es conveniente que se aprueben los términos que se está barajando en este momento. Atentos a esa foto de Lorenzetti con Cristina. 700 fojas mandó el Colegio Público de Crítica hacia el Código Civil. Bueno, ahí sabés que ahí necesitamos mucho de ustedes los abogados. 700 fojas. Tiene que poner claro. 10 segundos porque la tengo a Marcela Durri, que vamos a hablar del fenómeno masa. Sí, muy simple. Son 30 años de democracia sin república. Y hoy el país, para vergüenza de todos nosotros, después de 30 años de democracia sin república, es más pobre, más atrasado, más injusto, más injusto socialmente que el que dejó la dictadura. Yo creo que nosotros los argentinos nos sacamos, llegamos a la democracia sacándonos de encima al partido militar. Y vamos a llegar a la república el día que nos saquemos de encima al partido populista. Alfonsín, cuando llegó y habló de la constitución, también dijo el pacto sindical militar. Todavía estamos ahí, todavía estamos con el partido populista zapateándonos en la cabeza. A los cuatro, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.